Reír, quien habla de reír, si en la vida todo es, solo llorar, solo sufrir. Reír, en la felicidad, solo es un sueño loco, imposible realidad, lo digo, porque todo para mí fue angustia y penar, lo digo, porque nunca en mi querida hay felicidad. Cosa jamás pude en la vida, pues ella siempre ha sido perseguida, perseguida por el mal. Corazón, hasta cuando estás sufriendo, hasta cuando estás llorando, hasta cuando, corazón. Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón, una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios. Corazón, ya bastante hemos sufrido, ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día gozaremos corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día... Gozaremos corazón.